Están postrados en el camino. Nadie puede aconsejarles ni ayudarles. Tan solamente el samaritano está pasando por ese camino. Pero hay un hombre herido que nadie le ha ayudado. Y él lo sana, lo cura con aceite y vino, y le dice una palabra. Sígueme en el camino. Oh buen samaritano, súbeme, en tu cabalga dura y llévame. Y con aceite y vino, sáname. Oh buen samaritano, súbeme, en tu cabalga dura y llévame. Y con aceite y vino, sáname. Casi mis pies resbalaron, mi corazón herido. Mi corazón herido, mi mente está aturbada, mi cruz del hombro ha caído. Oh buen samaritano, sígueme, en tu cabalga dura y llévame. Oh buen samaritano, súbeme, en tu cabalga dura y llévame. Y con aceite y vino, sáname. Y con aceite y vino, sáname. Oh buen samaritano, súbeme, en tu cabalga dura y llévame. Y con aceite y vino, sáname. Oh buen samaritano, súbeme, en tu cabalga dura y llévame. El mundo, el mundo y el mundo no me dio nada. Tan solo la gloria divina, esa enllena va mi alma. Mis ojos lloran, mis ojos fluyen lágrimas, porque se alejó de mí, quien dio reposo a mi alma. Oh, buen samaritano, súbeme en tu cabalgadura y llévame, y con aceite y vino, salame. Oh, buen samaritano, súbeme en tu cabalgadura y llévame, y con aceite y vino, salame. Como aquel hijo pródigo, que de casa se fue, arrepentido vengo, padre perdóname. Oh, buen samaritano, súbeme en tu cabalgadura y llévame. Y con aceite y vino, salame. Oh, buen samaritano, súbeme en tu cabalgadura y llévame, y con aceite y vino, salame. Oh, buen samaritano. Oh, buen samaritano. Oh, buen samaritano. Oh, buen samaritano. Oh, buen samaritano.